Este último mes, el mes de mayo, subió $15,000 los precios promedio de las casas vendidas en Las Vegas. Entonces mucha gente está esperando a que bajen los intereses. ¿Qué va a pasar cuando bajen los intereses? Va a seguir subiendo porque todavía, créelo o no, hay bastante dinero circulando. Yo hice las estadísticas, como yo soy ingeniero, me gustan los números, y como no solamente soy ingeniero y realto, sino que también invierto en propiedades, aunque en real estate el riesgo es permitido, es casi garantizado. Cada 20 años que tu casa que compras hoy, vale el doble del precio a la que lo compraste. Bueno, Juan Carlos, ¿qué hago? ¿Compro o no compro casas? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a comprar casas? Las dos casas que tú siempre dices que compras. Mientras que alguien me pague las casas, mientras que yo pueda poner esa casa en el mercado y alguien me dé más de lo que yo pago por ella, al menos que se vaya a Iven, yo sigo comprando casas. Subieron los precios de las casas $20,000 en los últimos dos meses. Y bueno, este último mes, el mes de mayo, subió nada menos y nada más que $15,000 los precios promedio de las casas vendidas en Las Vegas. Bueno, yo sé, mi gente, que esto es como de loco. ¿Quién se lo iba a pensar? Bueno, de hecho, yo tengo gente que me habían dicho hoy que las casas tienen que bajar. Yo sé, a mí nadie me ha hecho caso. Yo estoy haciendo estos videos por gusto, pero si usted me sigue, usted ha visto todo lo que yo le he dicho, casi todo se ha cumplido. Y hoy, precisamente, estaba en una clase de realtors que llevan 20 años. La persona que me estaba dando la clase y no tenía ni idea de lo que está pasando, que acaban de salir las estadísticas de qué es lo que está pasando en el mercado, de que subieron $15,000 las casas en el mes de mayo. Y te voy a explicar por qué y qué es lo que va a pasar. Así que quédate hasta el final porque yo te voy a decir todas las razones, te voy a enseñar todas las estadísticas del por qué están subiendo los precios y qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Así que, si esto te interesa, dale un like, comenta si tienes alguna pregunta y suscríbete al canal para que veas más cosas como esta. Yo soy un emprendedor, soy ingeniero y real estate acá, pero al igual que tú vienes a triunfar, a echarle para adelante, he tenido que aprender todo acá, desde cero, desde el idioma, hasta cómo comprar casa, cómo emprender. Por eso tengo ahora varias propiedades. Y bueno, creo que estoy viviendo el sueño americano. Bueno, trabajando duro, pero puedo decir que de aquí a unos años me puedo retirar siendo millonario y disfrutar lo que he cosechado. Es casi imposible hacerte millonario así de la nada, sin tener que trabajarlo. A menos que hayas nacido en una familia rica, pero no fue mi caso. Y entonces me imagino que no es el caso de la mayoría de los que están viendo este video. Así que, si usted quiere saber cómo se emprende aquí en los Estados Unidos, qué hay que hacer empezando de cero, eso es este canal. Así que, suscríbase. Ahora te voy a enseñar las estadísticas de este mes de mayo para que usted vea por qué están pasando las cosas y al final te voy a decir mis conclusiones. Lo primero que vamos a ver es los precios de las casas. Como ustedes están viendo, estos son los precios de las casas de familia desde 2006 hasta mayo del 2023. Como puedes ver, ahora te voy a poner en el último año para que lo puedas ver un poquito mejor. Dice que de marzo a abril subieron de 4,25 a 4,30. Es decir, el promedio de casas vendidas en Las Vegas subió 5,000. Y de abril del 2023 hasta mayo del 2023 subieron 15,000 dólares el precio de las casas a un precio promedio de casas vendidas de 445,000 dólares. Para aquellos que no saben qué es lo que está pasando en el mercado, desde mayo y junio del 2022 fue el pico de la subida de las casas vendidas en el estado de Nevada, más bien en el área de Las Vegas. Y como puedes ver, desde aproximadamente el 2010, el 2011, el 2012 habían estado subiendo los precios de las casas hasta llegar a un tope máximo de 481,000 como promedio del precio de las casas de familia. Cosa que desde mayo del 2022 empezó a bajar el precio de las casas vendidas y estuvo por varios meses con un promedio de 425,000 hasta ahora que empezó a subir. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí vamos llegando. Aquí quiero enseñarte un poco los nuevos listings. ¿Qué cosa es new listing? Nuevo listing es todas las personas que están dispuestas a vender y ponen sus casas en el mercado. Desde abril de 2023 habían 2,595 nuevos listings y subió a 2,645, es decir, que estábamos hablando de que aproximadamente 50 casas más se alistaron en el mes pasado. No es mucho comparado a que para estos meses de junio normalmente hay un promedio de 4,000 casas. Aquí tenemos, por ejemplo, en julio del 2020 habían 3,878. En junio del 2019 habían 4,315. En junio del 2018 habían 3,978. En junio del 2017 habían 3,931. Es decir, se ha comportado en los últimos años bastante estable o predecible lo que estaba pasando. Cosa que en este momento de casi 4,000 nuevas casas en el mercado que ocurren todos los años acá en el área de Las Vegas, Nevada. Ahora mismo hay solamente 2,645, mucho menos. ¿Cómo influye esto? Vamos a ver qué está pasando con las casas a la venta. Esto es desde 2006 hasta la fecha. Como vienes a ver, estamos en decline. En estos momentos que terminamos mayo, 4,036 casas en el mercado, lo cual se está acercando mucho a lo que pasó en enero del 2022 que solamente habían 3,533, muy parecido a marzo del 2021 que habían 3,734. Para aquellas personas que no saben qué pasó en esa fecha, bueno, mi gente, como los intereses estaban más baratos y no habían casas a la venta, los precios se dispararon y fue la subida de precios esta tan grande que está habiendo acá. Desde el 2021 fue subiendo, 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 subiendo hasta que llegó al 2022. Bueno, ¿qué paró? ¿Por qué empezaron a bajar los precios de las casas? Bueno, para controlar la inflación. Lo que hizo el FED fue subir los intereses, lo cual hace que las personas no puedan calificar para comprar casas. Vamos a decir que usted quería vender su casa y comprarse una casa nueva, que eso es lo que normalmente pasa todos los años. Por eso es que usted ve que casi siempre podemos predecir lo que va a pasar en el mercado, porque las personas normalmente empiezan por una casita básica que es su salario. Las personas normalmente van progresando aquí en los Estados Unidos y van teniendo un mejor salario, un mejor trabajo, lo cual hace que se puedan comprar una mejor casa esperan, toman el equity que han tenido de la casa. Como ustedes han visto, siempre las casas suben. Estas son estadísticas del 2006, pero aquí te enseño estadísticas desde 1963. Y desde 1963 hasta el 2023, las casas por lo general siempre han subido. Por supuesto que hay sus bajas y sus altas, pero si usted viene a ver en grandes periodos, siempre suben. Yo hice las estadísticas, como yo soy ingeniero, me gustan los números, y como no solamente soy ingeniero y realto, sino que también invierto en propiedades, porque veo que mis clientes lo hacen, se hacen dinero, porque no, aunque en real estate el riesgo es permitido. Y si no han visto este video donde dice que es casi garantizado, por eso es que yo hago los números, para poder saber que estoy dando buenos pasos, es casi garantizado. Cada 20 años que tu casa que compras hoy, vale el doble del precio de la que lo compraste. Así que nunca, nunca vas a perder, aunque puede que compres hoy, y mañana baje de precio, y en los últimos tres años bajen de precio. Pero si esperas 20 años, garantizado hasta ahora las estadísticas, es que siempre suben de precio, al doble de lo que lo compraste. Mi meta es que, si eso es lo que va a pasar, y con la inflación que ha habido ahora, que cosa no es más que la inflación, imprimir dinero, o la gente tiene más dinero, el dólar pierde un poco de valor, y entonces sube valor los activos, los materiales, es decir, las casas suben de valor, y bueno, eso es donde usted realmente quiere invertir. Eso es lo que han hecho la mayoría de los millonarios, cada vez que pasan situaciones como esta. Bueno, seguimos con las estadísticas. Home for sale, ¿qué va a pasar? Si hay menos casas a la venta, y hay muchos competidores, entonces se vuelve como un mercado de vendedores. ¿Por qué subieron tanto los precios de las casas, en este 2021 y 2022? Habían pocas casas en el mercado, porque la gente estaba asustada, esperando que hubiese una caída, de los precios, pero, como el gobierno, imprimió mucho dinero, regalándoselo a la gente, y los intereses estaban bajo, eso incentivó, a que la gente comprara y comprara, por eso subió de precio. Ahora, Juan Carlos, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ahora, para recoger un poco el dinero ese, que regaló e imprimió el gobierno, subió las tasas de intereses. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En estos dos años, que los intereses bajaron tanto, más del 90% de las personas, que tenían casas, con altos intereses, pues tenía mucho sentido refinanciar, y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues bajaron su pago mensual, cosa que ahora, no estimula a las personas, a vender su casa. Por ende, aunque tú como persona, quieres mejorar, y quieres tener una mejor casa, quizás esa casa con piscina, ahora como que no te hace un poco el sentido de hacerlo, porque el pago mensual te va a salir muy alto. Normalmente, todos los años, la gente vende, le sacan el equity, se lo ponen a la otra casa, y sale el pago bajito. No es lo que va a pasar ahora. Ahora, si usted vende, recoges ese dinero, y lo pone, en la próxima casa que va a vender, lo que va a pasar es que, todavía sigue siendo un poquito alto, el pago mensual, porque, el interés está muy alto. Entonces, mucha gente está esperando, a que bajen los intereses. ¿Qué va a pasar cuando bajen los intereses? Lo mismo, cuando bajen los intereses, va a seguir subiendo, porque todavía, creerlo o no, hay bastante dinero circulando. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver ahora, los pending sell. Si te pones a ver, hay muchas casas, que todavía están pendientes a la venta. Como viste, no hay tantos new listing, pero, sin embargo, hay pending. Y, también, está subiendo, las casas cerradas. Lo que quiere decir, que la gente, está comprando, y va a haber un momento, que cuando la gente compra, y hay pocas casas en el mercado, se va a volver un mercado de vendedores. Cosa que todavía no lo es, porque, no hay tanta gente, como diciendo, que están agarrando, el mejor de los deals. Si, es difícil. Ahora, Juan Carlos, ¿y qué vas a hacer? ¿Tú vas a comprar este año, las dos casas, que siempre compras? Bueno, déjame te digo un poquito al final. Días en el mercado, siguen bajando, lo cual, corrobora esto que te estoy diciendo. Mientras menos casas, pues entonces, se va a ver más demanda, y posiblemente, suba un poco más, los precios de las casas. Bueno, hasta ahí, más o menos, la información, que yo te quería dar. Bueno, Juan Carlos, ¿qué hago? ¿Compro o no compro casas? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a comprar casas, las dos casas, que tú siempre dices que compras? Bueno, esta es la cosa. Yo tengo una estadística, que ya la acabo de enseñar, y se lo he enseñado en muchos de mis videos, que las casas siempre suben de precio. Si pasa lo mismo, que en el 2021, 2022, donde yo tuve que, comprar, mis dos casas, que compro todos los años, pero tuve que pagar 15 mil dólares, por arriba, lo que valía la casa, pues no le veo la gracia. Entonces, estoy esperando un interés bajo, pero que al final, me va a subir, y tengo que poner más de lo que tengo yo ahorrado. Cosa que si compro en estos momentos, con un interés alto, y no tengo que poner los 15 mil, a lo mejor puedo recoger hasta un dinerito para atrás, ahorrándome los costos de cierre. Un poco que me sale la misma cosa. Cosa que si después bajan los intereses, y pasa lo que yo estoy diciendo, que va a pasar, que van a subir los precios de las casas, por las estadísticas, lo que ha pasado. Entonces, ya yo compré en este punto acá, y lo único que tengo que hacer es, esperar a cuando bajan los intereses, en vez de comprar casas, lo que hago es refinanciar estas, que cogí con un alto interés. Cosa que me hace un pago mensual, más bajito, y eso es lo que están haciendo, muchos de los compradores, que yo le estoy dando ese consejo, porque es lo mismo, que yo estoy haciendo, y un poco que tiene sentido. No obstante, vamos a esperar al año que viene, a ver qué pasa, si sube, si baja. Lo mío es comprar siempre, porque la regla, la matemática, es la que tiene que hacer la siguiente. Mientras que alguien me pague las casas, mientras que yo pueda poner esa casa en el mercado, y alguien me dé más de lo que yo pago por ella, al menos que se vaya a Iven, yo sigo comprando casas. Date cuenta que, por si no lo sabía, hay muchos países en Europa, que es imposible comprarte una casa. ¿Por qué? Porque tu salario, con respecto a los precios de las casas, hay mucha diferencia. Solamente aquellas personas que compraron en su momento, que han hecho dinero de, vamos a decir que tenían 5, 10, 20 casas, la han estado rentando, y es un ingreso que siempre, es como si fuera un banco, siempre le va a estar entrando y entrando dinero. Eso eventualmente, es lo que yo creo que va a pasar acá. Por eso es que yo no dejo de comprar casas, porque cuando venga ese momento, si ya yo tengo 10, 20, 30 casas, pues ya, ya me hice millonario, lo único que tengo que recolectar. Y eso es lo que va a permitir, que mis hijas, mis nietas, mis tataranietas, bueno, entonces tengan un futuro garantizado. Porque es un ingreso, que tú vas a estar recibiendo sin trabajar. Ah, lo estoy trabajando ahora, sí, es verdad, me estoy sacrificando ahora, pero voy a tener mi vejez garantizada, voy a tener el futuro de mis hijas, y mis nietas garantizadas. Yo creo que eso sí es, a lo que yo vine a este país, a lograr ese sueño americano. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Perfecto, a toda esa gente que llegaron hasta el final, conclusiones de lo que hemos hablado hasta ahora, los precios, sí van a seguir subiendo, eso es lo que tengo pensado. Hay dos formas que cambie el mercado. Uno, que bajen los intereses, si bajen los intereses, van a subir los precios de las casas. Si siguen subiendo los intereses, es donde se va a formar un pequeño caos, pero de todas maneras, si suben los intereses, la gente no va a vender, la economía como que se tranca, y eso no le conviene a ningún banco. Entonces, los bancos van a buscar la forma, de que van a bajar los intereses, y cuando bajen los intereses, van a subir los precios, y cuando suban los precios, entonces, le va a ser bien difícil a usted, poder comprar una casa. ¿Por qué? Porque los precios suben, a un ritmo más acelerado, que va a subir su salario. Entonces, una persona que en estos momentos, gane a 20 pesos la hora, está calificando, por una casa de 220 mil, a 235 mil aproximadamente. Por lo menos, aquí en Las Vegas, no hay casi casa. Usted va a tener que mudarse, para otro estado, o, comprar la casa como cosigner, con otra persona, antes que sigan subiendo. Y eso es lo que yo estoy previendo, en un futuro, como ya pasa en California, en New York, y otros estados, de los Estados Unidos, donde los precios de las casas, son muy altos, y los salarios, son los mismos, que en cualquier otro estado. Cosa que, para que usted pueda comprar en California, tiene que juntarse con 3, 4 miembros de la familia, para poderse comprar una casa, y cada uno, como que paga, dice, bueno, si en vez de pagar en un estudio, pues me pago mi cuarto, ayudo a mi familia, y tenemos como, un banco aquí en la casa, que eventualmente, va a subir de precio, como ya te he dicho, en los videos anteriores. Y bueno, lo vendo, y a lo mejor me compro una cash, y ya llegué al sueño americano. La cosa es que, si usted compra una casa, en 30 años, usted va pagando sus mensualidades, eventualmente, esa casa va a estar paga, y ahí eso me imagino, que es lo que todos queremos llegar, ¿verdad? Ya yo tuve esa experiencia, la verdad que fue muy bonita, lo que hice fue, cuando ya casi estaba para pagar la casa, saqué el dinero de esa casa, me compré dos casas, y ahora, tengo gente, pagándome esa casa, y después, se llama, repite y repite, pues saco dinero de esa casa, compro todas las dos casas, y así, y así, voy comprando casas, con el mismo dinero, de que compré la primera casa. Dígame, ¿qué le pareció? Esperaba usted, que subieran los precios de las casas, ¿qué usted cree que va a pasar, con los precios de las casas? ¿Qué usted cree que va a pasar, con los intereses? ¿A dónde va a llegar esto? Pónmelo en los comentarios, porque quisiera oír su opinión, y bueno, qué fundamento usted tiene, para yo saber, de dónde viene la información, que usted tiene, y así, que todas las personas, que ven estos videos, pues se informen, y se eduquen. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Surreal Estate Hispano, aquí en Las Vegas, y este video sale, de lunes a viernes, a las 12 del día, nos vemos en un próximo video, chao.